La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum otorgó el título de huésped distinguida de la Ciudad de México a la princesa Astrid de Bélgica. Sheinbaum destacó la importancia de las migraciones nacionales e internacionales en la construcción de la capital. Aquí también hubo mucha migración belga, inclusive el propio centro histórico de la ciudad, está formado por una historia conjunta que tiene decenas, quizás cientos de años. Estamos viviendo una época nueva también en la historia de la ciudad. La ciudad del año hace unos años tiene una nueva constitución. La Ciudad de México es parte de la federación, somos parte de una zona metropolitana, la ciudad somos casi nueve millones de habitantes y la zona metropolitana somos cerca de 22 millones de habitantes. Aquí confluyen todos los días alrededor de 15 millones de habitantes. Solo en el centro histórico confluyen cerca de 100 mil visitantes todos los días. Durante la ceremonia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno capitalino recordó que Bélgica tiene un camino avanzado en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que Bélgica es uno de los países que es puntero en el tema del cambio climático, fuentes renovables de energía y para la ciudad la colaboración en todos estos temas es fundamental. Temas ambientales, temas en general del desarrollo económico de la ciudad, que son esencia para el crecimiento, para la disminución de las desigualdades y lo que para nosotros es fundamental, tener una ciudad por muchos años que representa la sustentabilidad y las futuras generaciones. Por su parte, la princesa Astrid de Bélgica agradeció la recepción hospitalaria y dijo estar convencida de que ambas naciones encontrarán puntos en común para construir una relación duradera. Notimex Notimex Gracias.